Si no lo presento a él con una sonrisa, ¿cómo hago? Cantando, ¿no? Porque la verdad que lo hago muy mal. Él es actor, cantante, humorista, imitador, empresario, productor y además una de las principales figuras de las marquesinas de todo nuestro país. Le damos la bienvenida al querido Miguel Ángel Cheruti. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto tenerte acá en Modo Zoom. A mí también me encanta porque, bueno, tenía muchas ganas de estar con ustedes, hablar un poco, contar lo que estamos haciendo y qué mejor que hay en el canal de la música. O sea que, feliz y muchas gracias por este momento lindo que tanto necesitamos los artistas. Comunicarnos, ¿no? Que es lo más importante. Y conectarnos. Y conectarnos. Y conectarnos. Y el canal de la música, bueno, por suerte tiene como jóvenes de todas las edades, inclusive hasta los de 99 años, que nos siguen hace tanto tiempo. Y queremos conocerte. Muchos quieren conocerte. Contá cómo era Cañuelas, cuándo viniste de Cañuelas, cómo fue tu niñez, cuándo de todas estas características que tenés salió primero el actor, el humorista, el cantante. Bueno, Cañuelas es mi lugar de vida, de nacimiento, de momentos hermosos, de recuerdos, por supuesto, desde la primaria hasta parte de la secundaria, de recordar amigos, de recordar familia, de recordar una ciudad que fue de menor a mayor. Hoy es una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, donde mantengo todavía un arraigo. Lo mantengo. Eso es inevitable, porque donde voy yo siempre nombro Cañuelas. Y el comienzo de la vida mía artística, yo creo que comienza un poco en la primaria, con mi profesora de canto. Viste que siempre hay uno que sobresale en el canto. Y en ese momento la profe me llamaba, venga, vení Cheruti, vení. Entonces, bueno, y ahí cantaba una canción folclórica. Los actos de la escuela, hacer de Belgrano, de San Martín. Siempre hay algún prócer, bailar el pericón nacional, ser bastonero. Y siempre con una voz muy potente para un chico que era muy jovencito. Y después, bueno, fui muy travieso a partir de los 17, 18. Imaginás que en Cañuelas ya las confiterías, los boliches. Yo ya era conocido porque era el personaje de los personajes locales que yo imitaba. Y ahí me fui dando cuenta que había una beta donde yo creo que porque sos del interior no te das cuenta. Y decís, no, yo me voy a quedar acá, voy a vivir en mi pueblo, voy a hacer mi trabajo. Me voy a dedicar a mi oficio. Me casaré con alguna chica de Cañuelas. Viste, uno piensa en esas cosas. Claro. Y de golpe vino el Giro a 180 grados, que fue lo que me lleva a Buenos Aires. Y tuve la gran suerte de poder pagar un derecho de piso bueno, lindo, con gente con mucha seriedad para este trabajo. Y arranqué de menor a mayor. O sea, ya me fui de Cañuelas. Y ahí vino, por ejemplo, Canal 11, con Sonrisas 11, con Dapiaz y después vino Peridón. ¿Cómo fue ese momento? Es decir, contale a la gente ahora cómo fue ese momento de llegar a la tele. ¿Pasaste por un casting? ¿Fuiste recomendado? ¿Un amigo? Mira, llegué, primero, Paola, ¿sabes en qué? Llegué en el 88, en el Iniers. O sea, que llegué dos horas de viaje con un traje prestado de un amigo. Te lo juro, con un traje prestado de un amigo. Y derechito, yo sin apoyar la espalda en el respaldo para no arrugarme. Dos horas de viaje. Y cuando llegué a Buenos Aires, obviamente que iba con unos nervios tremendos, me presentan a la productora de Quique. Y me toman en una sala de ensayos que había en ese momento, Canal 11. Me toman una pequeña prueba vocal con este... No me acuerdo si era Panchito Nolea, uno de los pianistas de ese momento. Porque había una orquesta estable. Había una orquesta estable. Y resulta que, bueno, me toman la prueba. Entonces me dicen, che, flaco, vos tenés una voz tremenda. Dice, vos cantás con tu voz también, dice. Y yo, sí, sí, canto con mi voz. Pero dice, pero los personajes, lo hacés mejor que el personaje mismo. Y yo, viste, no me daba cuenta lo que me decía. Y ahí arrancó la primera etapa de una prueba de cámaras. Ya ahí me facilitó vestuario el canal. Y estuve cuatro meses en ese ciclo de Sonrisas 11. Y eso me sirvió mucho. La pasé muy bien. Había gente muy copada. Estaba Néstor Fabián, Violeta Rivas. Había cantantes, no recuerdo a todos. Pero estaba, por ejemplo, estaba Hugo Varela. Estaba Jorge Corona. Claro, era un mundillo de gente que surgió. Enrique Dumas. Mirá lo que estoy diciendo. Bueno, era una cosa, viste, Dani Martín. Y el programa se veía mucho en el Gran Buenos Aires. Tenía mucho rating. Y ahí fue cuando, bueno, de ahí en más, viste, vos te vas filtrando, te vas moviendo, te vas movilizando. Trabajé con Andrés Percivales, con Lini Marial, el Mar del Plata. Mirá a quién te estoy nombrando. Sí. Conté la mano de Patalano. Volví a Buenos Aires y fui a Michelangelo. Ahí frente a la trastienda. Ahí fue algo maravilloso. Ahí hice el maestro de ceremonia. Ahí empieza todo el recorrido mío hasta que, te lo tengo que decir, viene el jugar en primera A, como yo soy de Boca, entonces llego a Boca Juniors de la mano de Gerardo Sofobich en el año 82, en la peluquería de Don Mateo. Sí. Y ahí, ahí, cuando ya hace otro giro de la carrera, bueno, y ahí fue algo tremendo. Pirucho. Pirucho. El muñeco. Ahí fue algo impresionante. Impresionante. Qué bárbaro. ¿Y cómo nace ese personaje de Pirucho? ¿Fue propuesto por él o tuyo? No, yo te cuento cómo me lo contaron a mí. Porcel era una persona que tenía muchas salidas, era muy gracioso. Y el Pirucho anterior había sido Carlitos Russo, un gran imitador que estuvo con Héctor Larrea durante muchos años. Y tengo entendido que cuando le toman la prueba a Carlitos Russo, al verlo, que era un chico también que tenía una facilidad tremenda para hacer imitaciones, tengo entendido que el gordo le dice a Gerardo, che, pero este está medio Pirucho, este está medio Pirucho. Y dice el Russo que dijo, Pirucho, me gusta, va a quedar Pirucho. Entonces el Pirucho segundo, que fui yo, en la continuidad, siguió con el mismo personaje, con cantantes. Porque el Russo me acuerdo que me dice, ¿hacés personajes hablados o cantantes? Y le digo, no, cantantes. Bueno, ya sé, cantantes está todo bien, pero no quiero personajes hablados. No, no, ya hago cantantes. ¿Y cuántos cantantes tenés? Y yo le, escuchá esto, y 60. Y te van a dar la sonrisa, yo le digo, 60. Y el Russo me mira, la verdad que tenés esa sonrisa que está así, Gerardo. Sí, que los dientes apretaban. Como diciendo, no me mientas. Yo con tal, con tal de estar, yo tendría 10 personajes, 15, 60. Y este, bueno, y la prueba con él fue el 18 de junio, si mal no recuerdo, del año 82, cuando yo con mis músicos ahí adentro del canal, hago a Gina María Hidalgo, a Julio Iglesias, a Sergio Dennis, y los cámaras, los extras, que vos que sos de televisión, sabés perfectamente cuando un cámara se ríe, cuando un extra se ríe, porque la cosa está funcionando bien. Y el Russo me dice, vamos a grabarlo otra vez, Miguel, porque el bloque dice, se pinchó la cámara uno. Bueno, está bien. Lo grabamos otra vez, y salió exactamente igual. Y al poquito tiempo, Rolo Puente me dice, nunca se pinchó la cámara uno, dice. Te lo hizo a propósito para probarte en vivo en cámara. Si vos ese día no hacías bien el personaje, dice, no seguías en el programa. Se probó, te hizo la prueba en vivo. Y estuve cuatro años con el Russo haciendo televisión y teatro. Fue maravilloso. La verdad que fue donde aprendí, pero aprendí muchísimo. ¿Y cómo aprendiste el oficio de imitador? Yo creo que el oficio de imitador es un don, donde vos, por ejemplo, tenés la facilidad. Yo trabajé cuatro años en la Mercedes-Benz, en González Catán. Fui operario. Yo tenía el oficio de soldador y tenía conocimiento de metalúrgica en muchas cosas. Y yo me acuerdo que siempre imitaba a los jefes, a los capatazes. Había un capataz que yo tenía que se llamaba Nogueira, un gallego. Mirá vos, un gallego en la empresa alemana, no querrá, ¿no? Y tenía callos plantales. ¿Me explico? Y yo lo imitaba, caminaba, caminaba a onda 10 y 10, ¿viste? Entonces yo cuando salía, el tipo adelante me iba haciendo así, y el gallego me decía, ojo, ojo que tengo, ojo, mirá que yo tengo un rujo acá atrás, yo tengo un rujo acá atrás. Entonces los compañeros míos se mataban de la risa. Después teníamos un jefe que era Svidia, pero es un alemán grandote. Y yo también, ya, ya. Le imitaban los remates, porque hablaba muy bien el español, pero él decía, ya, ya, ya. Estaban, 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 estaban. Está bien, decía, estaban, estaban. Y yo lo imitaba con esos, digamos, bloquecitos míos de humor para que salieran los compañeros míos. Y esa experiencia mía fue tan linda que me lleva a que, creo yo que de ese trabajo surge todo lo que vino después. Entonces, anterior a eso, yo en Cañuelas no me movía de Cañuelas. Yo siempre estaba en mi pueblo. Y cuando viene esa etapa de la Mercedes-Benz, y ya, ya, yo era más grande, y ya cobraba mi buena plata, porque yo ganaba muy buen dinero en la fábrica. Éramos 5.500 operarios en ese momento. Mirá. Un primo hermano mío, que vos lo conocés, es Polo Martínez, que es muy amigo de Luis Miguel, de muchos artistas. Bueno, Polo es un hermano mío. Es primo hermano, pero es un hermano mío. Polo es el que me aviva. Y me va a buscar a Cañuelas y me lleva a verlo a Lino Patalano. Patalano. Y Lino Patalano estaba en eso, estaba con Nini Marshall, de productor. Entonces, cuando me ve Lino y me dice, pero qué hace este pibe, es muy jovencito. Y Polo le dice, no, es un gran artista, hace esto, hace el otro. Ahí arranca la primera etapa mía. Después viene lo que yo te comenté recién, obviamente lo de Sonrisas 11, lo de Michelangelo, y después viene lo del ruso. Pero en todos esos años, yo creo que me daba cuenta que el dol mío estaba en la voz, estaba en hacer cantantes. Y no me daba cuenta del caudal de voz que tenía. Te doy un ejemplo. Yo por ejemplo, el soprano lo hacía perfecto, perfecto, perfecto. Hoy, viste que vos lo sabés, lo primero que perdemos los seres humanos es la voz de cabeza, que se dice, el parcete. Si no lo entrenás, lo perdés. Y yo, lamentablemente, por no entrenarlo, lo perdí. Yo te hacía perfectamente a un agudo, te lo hacía perfecto. Hoy, un tenor, te lo hago más perfecto aún todavía, pero porque tengo una voz grave. Y me di cuenta que yo tenía un desenvolvimiento muy particular y muy personal en mi carrera, que me diferenciaba del resto. Yo siempre estaba bien vestido, con un traje, con un smoking, y siempre a cara limpia, y siempre buscando un poquito en el buen sentido de la palabra, la facha del showman. O sea, yo me paraba, tenía un buen porte, me trasladaba bien por el escenario, era simpático, cambiaba los tonos de voz. Entonces, eso me ayudó mucho a que el show fuera cambiando, fuera variando. De musical pasó también a tener su humor, su monólogo, su chiste, su actuación. Y es lo que más me gusta a mí, Negra. A mí me gusta el unipersonal, me gusta donde yo más me... Vos me viste una vez en un unipersonal. En varios, te vi. Bueno, y es el que más me gusta a mí, porque es donde yo hago lo que realmente tengo ganas de hacer. No es que no me guste la revista, yo he producido, he sido cabeza de compañía. Vimos cuando la descubriste, Emilia Tía, yo me acuerdo, lo que te jugaste por esa chica. Yo me acuerdo que la... Mirá, yo me acuerdo de esa anécdota que yo la llamo por teléfono a Canal 9, hablo con Granados, porque era ricos y moncosos el programa, y le digo a Granados, Granados, vos tenés contratada a ella, tenés un contrato especial, o no, me dice, está contratada por el programa. Y la maneja alguien, sí, tiene un representante, pero llamala a ella, me dice. Y yo la llamo y me atendió, y la piba no entendía nada. Y le digo, mirá, tenés que ir a la escuela de Reina Rich, y en la escuela de Reina Rich te van a tomar una prueba. Y yo voy a estar presente para que Reina sepa quién sos vos, porque no te conozco. Y Reina, viste, como era personaje, ay, Miguel, no, no me traigas a esta chica jovencita que no sabe hacer nada, por favor, no, traeme gente profesional. Ella es exigente, es exigente. Sí, traeme gente, bueno, cuando la vio, cuando la vio, le vio los ojos, le vio el rostro, le vio la cadencia musical que tenía, los movimientos. Dice, ¿pero dónde sacaste esta pión? No, digo, no la conozco, yo te la traje para que vos la vieras. Y así también pasó con Adabel Guerrero, así pasó, bueno, Valera Archimó no, porque ya Valera estaba con Reina. Y fue la revelación, esa temporada ya fue revelación y fue tapa de revista Gente, creo que cuatro o cinco veces. Y bueno, eso es lindo contarlo porque viste que en esta cosa mediática que hay en este mundillo, siempre se habla de lo malo y nunca de lo bueno. Yo tuve la suerte siempre de descubrir gente que a mí me gustaba, calentosa. Por ejemplo, Diego Reinhold. Cuando yo lo fui a ver a Diego por primera vez al stand-up, le dije, Diego, ¿te gustaría trabajar conmigo? Y me dice, no, vos estás loco. Yo con vos, la gente no se va a reír. Si vos dices, vos sos una artista popular, lo mío es otra cosa. Vos la vas a romper, Diego. Doña Rosa se va a quedar encantado con vos. Y así fue, así fue, la rompió. Y como eso, Rodrigo Vagoneta, qué sé yo, hubo mucha gente que tuve la suerte de poder también dirigirla. Pero si me permitís, lo que más me gusta a mí es el unipersonal. Y que no es fácil hoy llevar un unipersonal, pero bueno, trato de mantenerlo, de ayornarlo. Pero es lo que más me gusta porque es mi vivencia de estar una hora y media y hacer lo que yo siento hacer, ¿no? Bueno, quiero hacerte dos preguntas. Una que no quiero pasar de largo cuando vos hablabas de tu porte, de tu prolijidad, de tu manera de llevar el traje. Eso seguramente lo heredaste de la familia. Fue mamá, fue papá. ¿Quiénes te guían? Porque sí, eso, uno lo hereda de la familia. ¿Quiénes fueron? Muy linda pregunta de mi viejo, de mi papá. Mi papá tenía 55 años cuando yo lo perdí. Yo tenía 14 y siempre me acuerdo que el viejo era productor de seguro de mi papá en Cañuela. Muy querido en mi pueblo, muy querido. Mi papá viajaba, en una época viajaba en tren a Buenos Aires hasta que se compró su primer auto. Mi viejo siempre tenía un buen traje, una buena corbata, una buena camisa y un buen porte. Y en esa época, bueno, el sombrero que era maravilloso, ¿no? Ese, 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 ese funche que llamo yo, pero mi viejo tenía una, era muy, muy hombre, una forma de, muy, muy personal su forma de vestir. Este, tenía pinta, tenía facha el viejo. Y entonces, eso me llevó a mí a seguir ese, ese ejemplo. A mí, yo por ejemplo voy a una reunión, Paola, y yo voy de traje. Este, voy a un, al supermercado no, por supuesto, pero, pero voy a un lugar donde yo sé que todo está bien vestido y no, nunca vas a ir con una camisa esporo, con un, siempre voy de traje. Y aparte, creo que el, el pararse bien, el caminar el escenario, el tener, eso también lo, lo heredé de mi papá. Mi papá tenía mucha, mucha prestancia cuando se paraba en un lugar, cuando, cuando, cuando escribía en un escritorio, tenía una letra hermosa, él tenía sexto grado, pero, tenía una, una forma de escribir y escribía unos discursos maravillosos, porque fue presidente de Plucañuelas también. y, y como productor de seguro, en esa época no existía la calculadora. Mi viejo te sumaba, te restaba, te dividía, te hacía todas las cotizaciones con una velocidad tremenda, era muy inteligente. Y me encantaba la letra que tenía, yo, ninguno de mi familia tuvo la letra de papá. Y entonces, cómo se sentaba en el escritorio, cómo agarraba la birome, cómo agarraba el diario, y esas cosas te van, te van, me encantó la pregunta, porque nadie me la hizo. Nadie me hizo esa pregunta jamás, jamás me hicieron esa pregunta. Es que a mí me gusta saber todo eso, porque yo sé que los padres somos el ejemplo vivo y en directo y no por las palabras que le podamos llevar a decir, ¿no? Entonces dije, esto lo sacaste de alguien. Totalmente, sí, totalmente. Y bueno, y después, a ver, yo trato siempre de mantener la prestancia, a ver, a ver, a ver, tu marido mismo, cuando va a un festival o cuando está en un canal de televisión, tiene que estar bien elegante, siempre está elegante. Y en el caso nuestro, los artistas, tenemos que estar en forma, con buen peso, los zapatos bien lustrados, la ropa impecable, pero el peso tiene mucho que ver y yo me cuido mucho en eso, porque la estética tiene más, más aún, un backup muy importante en tu profesión. Un día, en una confitería de Buenos Aires, yo estaba con un amigo tomando un café y una señora se acerca, ¿no? Esto hará tres años. Entonces la mujer empieza, ¿qué tal, Cheruti? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? Lo fui a ver a Mar del Plata y realmente me encantó lo que hizo. Bueno, muchas gracias, señora, porque yo soy así, yo hablo con todo el mundo. Muy respetuoso. Y me dice, te lo juro, y me dice, usted se hizo algo, ¿no? No, señora, si usted se hizo algo. No, 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 no me dice nada, señora. Sí, si usted se hizo algo. Y la mujer, cada vez que decía, usted se hizo algo, iba caminando, entonces la gente se daba vuelta y escuchaba que la mujer, no, no, no me mienta, usted se hizo algo. No, no, es genética pura, señora. Y es maravilloso. Entonces son los shows, a veces lo aprovecho. A mí me gusta, Marcelo lo sabe, me gusta bajar del escenario, me gusta bajar, me gusta estar cerca de la gente. Y cuando yo paso por Doña Rosa, yo escucho que dicen, mmm, se mantiene bien, se mantiene bien. Entonces lo dicen, ahí yo freno, giro, y voy con el micrófono. Dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo es su nombre? Y entonces, ahí uní de vuelta, y por ahí le canto una canción. Y eso pasa, es maravilloso. O te dicen, por ejemplo, qué buen pelo que tiene. No, para mí que se ha hecho algo en el pelo. ¿Viste? Entonces, pero eso vos lo escuchás, cuando estás cerca del público estás. Pero reconozco que cuando vos estás, te cuidás bien físicamente, y también hay una parte genética. Mi papá no era delgado, pero tenía, mi mamá era delgado, yo sé algo más a mi vieja con el peso. Pero además, el actor, el imitador, tiene que cuidarse físicamente, porque necesitas respirar bien, tener como otros cuidados, requisitos especiales. Totalmente. Yo trato de manejar el diafragma permanentemente, de respirar, no hablar con la garganta. O por ejemplo, trato de ensayar y calentar la voz con algunos ejercicios. A veces soy muy vago en eso, soy vago, pero lo mejor que hay que hacer y vos sabés, es vocalizar previo a un show. ¿Y cómo son tus hijos? ¿Te imitan? ¿Tienen el mismo porte? ¿Te dicen, che, papá, modernizate un poco, sacate a entrar? ¿Cómo? Porque ellos son. Bueno, Antonella la Mayor me ayuda mucho, en estos momentos me está ayudando, pero muchísimo, muchísimo, con lo del streaming que voy a hacer el 17 de octubre, me está ayudando, pero mucho. Bianca es muy esbelta, muy bonita, muy linda, no es porque sea mi hija, y canta, canta, está ahora entrando en algo que ya le estoy dando una mano, y canta muy bien. María Luján la tengo en España, en Coruña. Sí, se te fue, sí. Y Luján es uno de los amores que más, que no se me pongan celosos los otros, pero la extraño porque está lejos. Y Santino, vos sabés que Santino tiene 16 años, si lo ves, es alto como yo, y Santino está con su nobleza de pibe de 16 años, y le está en otra cosa, pero yo lo he escuchado a veces con sus amigos cantar algo y tiene muy buena voz, pero él va por otro lado, me parece, no le, no le, digamos, no le gusta la actuación, es que va a ir por otro lado. Ahora, mis hijas, todas, y ahora Bianca, la que más está formando, y la que más tiene ganas de hacer cosas, ¿no? Pero bueno, que fluya solo, como yo, yo no me meto, ¿viste? En esas cosas, pero es la verdad. Hay que ser así. Bueno, y ahora, parate, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esto de limitación. Yo creo que vos, como pasan un cuadro, como hacen, por ejemplo, hacía cara de coche a un gran amigo que cuando tenía que hacer el retrato de alguien buscaba las imperfecciones y si tiene la nariz más grande, los ojos, entonces saltaba eso. En el caso de limitación, ¿pasa lo mismo? Sí. ¿Te fijás qué es lo que es? Ah, ¿cómo armás el personaje? ¿Cómo lo mirás? ¿Cuál es tu mirada? El personaje yo lo empecé a armar para que el televidente entienda. En la época mía no existía esto que tenemos ahora. ¿No? ¿Me explico? Sí, no hay tele. En la época mía era el simple, el tocadisco, la radio, después vino el radio grabador, pero mientras tanto era vos escuchar en un disco, escuchar a un personaje y te quedaba automáticamente y ven en la televisión después y salían en algún programa, pero no existía la radio grabadora, no existía nada. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo le fui dando la forma artesanal en aquella primera etapa de mi vida, a capela, a capela, o sea, en una habitación sin música, sin nada, sin equipo. Cuando empezó a evolucionar todo de la técnica con la experiencia anterior, yo empecé a buscar el personaje de otra manera. ¿Qué quiero decir? Que ese defecto que yo encontraba o esa parte de cómo gesticulaba o cómo sacarle un movimiento o algo a ese artista, yo me exigía mucho. Por eso a mí me gustó trabajar con la garganta y no con la caricatura y no con la máscara. La máscara me cuesta mucho, la peluca me cuesta mucho. Me gusta que vos digas, che, mirá, lo está haciendo a fulano de tal y fíjate que tiene, está haciendo los labios o los está haciendo igual, o el entrecejo o la mirada o cómo maneja la parte vocal, no sé. O los brazos, los gestos, no sé, como que... Sí, sí, sí. Sos todo. Si bien ahora usás como pedacitos de máscara que te he visto en un último unipersonal, está bueno. Está bueno, no, no. Ojo, Pablo, yo no digo que esté mal. Lo que pasa es que la máscara a veces, según el... como lo vayas colocando, los labios, a veces no te permite abrir bien la boca. Pero no es que yo le tema a una máscara. Si está bien hecha, Andrés Parrilla trabaja, que es un genio como trabajar con las máscaras. Pero a mí me gusta más, te voy a explicar por qué. Cuando yo hago 30 años de magia con Sandro, eran 3.500 mujeres por noche. Y yo hacía 20 minutos de rutina que me permitía lucirme porque era un tipo re generoso. Él se iba a cambiar a su camarín, se secaba su transpiración, se cambiaba de smoking y terminaba haciendo el dueto conmigo de rosa a rosa. Por mí de hablar solamente un grande. Y yo a Roberto, ¿sabés qué hacía? Lo miraba todas las noches. Y yo me di cuenta de algo de Roberto, que después lo fui analizando por otro lado. Yo veía muchos videos de Fran Sinatra. A mí Fran Sinatra me encanta. Y me encanta por lo que hablamos al principio. Su traje, su smoking, sus zapatos, su forma de pararse, su forma de gesticular, de agarrar el micrófono. Y yo me di cuenta que Roberto tenía muchas cosas, aunque siempre dijeron que era como Elvis Presley. Por Elvis, es que él lo decía, claro, tenés razón. Pero él tenía, en su última etapa tenía cosas de Fran Sinatra. El tipo, ¿viste? Era en su cancherí, canchero piola, ¿viste? Bien, diciendo cosas inteligentes en el escenario. Y yo creo que de eso también yo me basé mucho. Aprendí mucho yo de Roberto, te lo juro que aprendí mucho. Y al ver videos de Sinatra, yo me pongo en ese momento, en ese lugar, cuando yo, por ejemplo, giro, cuando yo me doy vuelta, cuando sé cómo me tengo que sentar en la banqueta. Cuando movés la mano al costado, ese gestito de costado, igual, sos igual. Entonces, creo que me parece a mí que eso es lograrlo también por ver a una persona permanentemente y eso te queda. Si vos me permitís a mí, digamos, donde yo apunto es al showman. Al que vamos a tener ahora el 17 de octubre. Tengo que ir a esto porque son formidables todos tus personajes y quiero que adelante porque ya se nos termina este rato lindo que pasó volando. Pasó volando. Mirá, para que ustedes lo sepan, por Platea Net, por Platea Net, 17 de octubre, 21 horas, van a ver un gran show. Vos sentadita ahí con una copita de champagne, un vinito. Previo al Día de la Madre, que buen regalo. Previo al Día de la Madre. Que me regalen entonces tu entrada. ahí va a estar Miguel Ángel Cheruti. Por Platea Net se venden las entradas y por Cheruti, guión bajo, Miguel, que es mi Instagram, también se pueden comprar. Es un gran espectáculo de una hora donde va a haber de todo. Los invitados que tengo son mis personajes y contar mi vida, que es muy linda contarla en un show y de verdad se va a hacer con muy buena tecnología y estoy apostando a que salga pero mil puntos. Me está apoyando mucha gente como ustedes y no se lo pueden perder. 17 de octubre tienen que estar ahí a las 21 horas para ver. Son formidables. Dice que vas a estar contando, dijiste que vas a estar contando la historia de tu vida y vas a imitar a tus hijos, a tu mujer, a alguien ahí de extra. Y a los pibes, los pibes yo calculo que van a estar porque es en vivo. Lo que pasa que la lógica donde yo lo voy a hacer va a haber mucho ensayo previo al vivo. Viste que los vivos son complicados. Entonces, elegí un lugar que es Tavia Zone, que es un lugar hermoso, es un amigo aparte, es una empresa de sonido muy importante donde están empezando a trabajar con esto de los streaming y ahí vamos a hacer un vivo que va a salir muy, muy polenta. A veces me ponen nervioso ver la familia muy, muy cerca. Así que prefiero que lo vean en casa. Bueno, y en casa el secreto es el humor, ¿no? A veces limitado a ver cómo se llevan en casa. Es el humor y además del humor es tratar de que sepan que uno también tiene sus días de... Soy un capricorniano que soy muy perfeccionista en muchas cosas y en otro país me voy, salgo, me voy a la manquina. Pero muy noble, los capricornanos son muy noble. Pero olvídate, olvídate, del 2 de enero soy. Mirá, cerquita ahora, empezamos el año contigo. Ya está, ya está, ya está. Bueno, por supuesto vamos a estar ahí atentos a este streaming el próximo 17 de octubre. Son formidables todos esos personajes que seguramente le vas a regalar a ese público. Un buen regalo para el Día de la Madre y ahí estaremos, contándole todos a través del canal de la música. Muchas gracias, Miguel. Hermoso encuentro contigo. Gracias, gracias a vos por la amabilidad, porque sos una gran persona, a tu marido también y porque sos la profesional que a mí me gusta con estos reportajes de ir y vuelta que se hacen bien profesional y con ganas que uno tiene de responder cosas que muchas veces no le preguntan. Así que, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Un beso enorme. Chao.